Bienvenidos a Living PlayStation. Se acabó 2018 y es el momento de comenzar uno de esos años que van a ser importantes para esta generación, sobre todo por la cantidad de rumores que acechan, muchos de ellos con el relevo generacional que se habla para PlayStation 4. No obstante, a esta consola aún le queda mucho que decir. Y para muestra este primer mes de enero, que llega cargado de novedades potentes. De modo que comenzamos sin más el repaso a los lanzamientos de enero. Acompañadnos. Esperado desde hace muchos meses, finalmente Megalith aterrizará en PlayStation VR con un potente título de combates en primera persona multijugador competitivo, en el que vamos a controlar a diferentes titanes que se enfrentan entre sí en combates a muerte. Tales of Xperia Definitive Edition es la esperada remasterización que llega a PlayStation 4 con la versión ampliada y remasterizada del título original que en su momento llegaba en la anterior generación. Un RPG de estilo clásico que fue uno de los mejor valorados por los usuarios que lo disfrutaron. Siguiendo con las remasterizaciones que van a ser protagonistas en enero, en Omnimusia Warlock volvemos a jugar el clásico título de Capcom lanzado en las antiguas consolas de 128 bits, que nos narrará las aventuras de un grupo de héroes que se unen para salvar a una princesa. Un mundo de fantasía repleto de todo tipo de criaturas retorcidas y grotescas es la base jugable en la que tendremos que sobrevivir en Smoke and Sacrifice, un RPG de acción que llega de la mano del estudio independiente Solar Sail Gaming. Inspirado directamente en el conocido programa creado por Amazon Video, en The Grand Tour Game vamos a disfrutar de todas y cada una de las pruebas que aparecen en el programa televisivo, así como modos competitivos o cooperativos a pantalla partida y un gran número de vehículos. Tras casi un año de espera, finalmente Bane llega a PlayStation 4 para traernos una aventura con un impactante apartado artístico en la que viviremos las aventuras de un extraño niño que posee poderes sobrenaturales. Finalmente Ace Combat aterriza en PlayStation 4 y con compatibilidad parcial con PlayStation VR ya que tendremos varias misiones compatibles con las gafas de realidad virtual de Sony, uno de esos juegos que vuelven a traernos una campaña llena de acción y un completo plantel de aeronaves tanto actuales como míticas. Para ir calentando motores de cara a su lanzamiento oficial a finales de este mismo mes, en Kingdom Hearts VR Experience viviremos la primera de las dos experiencias que están anunciadas en realidad virtual con respecto al esperado título de Square Enix. Geek a postmodern RPG es un título RPG atípico en el que interpretaremos a Alex, un universitario testigo de un inesperado suceso que hará que su vida cambie estrepitosamente, una aventura en la que Alex luchará por salvar a una misteriosa mujer que desaparece ante sus ojos. Catalogado por mucho como uno de los mejores juegos de puzzles esperado para PlayStation VR, A Fisherman Tales llega finalmente a las gafas de realidad virtual de Sony a finales de enero para traernos una aventura llena de misterios con numerosos e ingeniosos puzzles que resolver. Sin duda es uno de los juegos que más esperan los fans de la saga Resident Evil, esta completa remasterización llega a PlayStation 4 con un completo lavado de cara, nuevos escenarios e incluso cambios en el guión principal, uno de esos títulos que prometen darlo todo en este 2019. La espera ha sido larga y Kingdom Hearts 3 finalmente ha llegado a PlayStation 4, una aventura que promete hacer honor a la franquicia y que llega cargada de nuevos universos con novedades jugables y un apartado gráfico imponente, así como viejos conocidos de la saga, que vuelven a unir sus fuerzas de nuevo. Y para finalizar el mes llega Genesis Alpha 1, un nuevo título a PlayStation 4 que es una mezcla entre shooter en primera persona y un título de simulación. En Genesis Alpha 1 tendremos que sobrevivir como guerreros mientras mejoramos nuestros ejemplos y hacemos frente a las amenazas. Y bueno, esto ha sido todo, menudo menos espera, eh. Esperadmos que os haya gustado el vídeo, recordad que en Living PlayStation os estaremos informando durante todo el año sobre las novedades, con análisis y noticias en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube y en nuestra web. Pasad felices reyes, esperamos que os traiga muchos regalos, sed buenos y nos vemos pronto. Chau!